Quería pensar, me pidió un tiempo De repente nuestro mejor momento Como si nada, sin argumento Si escuchas esto, tú sabes que no miento Ese tiempo tuvo fecha de vencimiento Ahora mira donde yo me encuentro Y tú, me quieres hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Me quieres hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí Tranquilo, te amo si te necesito Mami, por ahora mejor de lejito Así me libero, ando más ligero Porque soltero, la paso más bueno A mí no me gusta que me pongan condiciones A la hora que me toque tomar mis decisiones Loca, loca Mami, tú estás loca, loca No vuelvo a enamorarme porque pienso que me va a ir mal Si tú piensas lo mismo entonces baila Mami, tú estás loca, loca Mami, tú estás loca, loca Si tú estás pensando que voy a caer de nuevo Retornalizándote y no, no me atrevo No quiero hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito No quiero hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Alto Alejandro, mami Alto Alejandro, bebé Andy Vega Dímelo, Osi Medellín, parcero Yeah Brrra Noja, loca Noja, loca Mami, tú estás loca Mami, tú estás loca